Empezamos en los recreativos del Top Piedom y esta canción la que os hacéis Y ahora nos acercamos aquí a Mario Kart de recreativa Vamos a echar una 4 horas top poderosa Mario Kart Y a ver que más vamos por aquí Oh, puricuras donde después nos estaremos solitos todos juntos Ahora, un cerdo, dos cerdo Oh, lo que había ahí De House of Duty a 3, de House of Duty a 4 Vamos a acercarnos a ver el trailer A ver el 4 Sexman Dos credits Estaba de 200 yen Reto Oh, dos gráficos ¿Quién es de House of Duty a 4? Mira, mira, mira Como la atacan a la tía y al tío Estos son los protas Que repartirán los tías por todos lados Dios, pero qué tío más feo, ¿no? A ver, que salgan ya tíos y hostias Hostia, si está en inglés, a la cual me da cuenta ¿Por qué no es tan capo o no? Ah, estás explicándose Y bueno Vamos a ver qué más hay Una guitarra que fue ayer Que aunque tenga tres botones Es más imposible que el guitarrero Unos tamborillos aquí para tocar Una batería ¿Qué es esto? Vampire Night Dios, qué fricada Hostia, mira Para jugar a dobles y remar ¿Qué coño es esto? ¿Qué más encontramos por aquí? Cura sin par Pero esto no le pita Cura sin par, ¿no? Hostia Code Verónica Recién el Code Verónica A ver cómo mola Hostia, si es que vas con una metralleta aquí Guapa, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Relativas más hipoclásticas Y hostia, la ranita Hostia, el juego de la rana Me tengo que echar una a este Mira, es de saltar Mira, la ranita to' grande Yuju Mierda, se ha cortado Yo creo que me estaba emocionando Hostia, estas son máquinas de conseguir dinero Y a ver que grabo un poquito Va en la recre Que hay por aquí Dios, pachinkos ¿Cómo no? Los capo y sundos Los patadas Hostia, mira El juego este Pero aquí en recreativa Que frikada Y bueno Os voy a enseñar El último bote de ramen Que hay aquí todo grande Si tú te tomas un ramen instantáneo De esto Vas a acabar todo lleno Adiós Gracias por ver el video